No piensas a quitarte la cabeza No vas a comenzar un conocimiento Si has roto un desespero de tu vida Te esperan que impudiste mala suerte Yo fui esa pared que te guisabas Para bollar la piel de ese encuentro Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un Dios omnipotente Desclado encaminada en la cama Un autómata sin sueños y sin alma De la esperanza se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta es la nota Rebrando la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me amas Como una dimensión Me vuelvo a crecer Fuera de mi vida Cuando digo fuera Cuando las cadenas Fuera de mi vida Si me he deschavado Es mi desencanto Hoy me honesto en mi lloro Te amo por tanto 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 Estabas convencido Con el juego Para decir verdad Estabas ciego Yo no encontré mi forma De todas tus mentiras Cuando te engañabas Lo sabrán Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta es la nota Esta es la nota Fue en toda la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me amas Como una limosna De tu hipotresía Fuera de mi vida Y cuando no fuera Rumpa las cadenas Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si me parece llano Que es mi desencanto Hoy veo el sol y yo Te amo Te amo Tanto 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 Fuera de mi vida 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 Fuera de mi vida